Hola, soy Ana María González, la asesora de despacho para temas de cooperación internacional de la Alcaldía de Cartagena. Quiero contarles una cosa súper interesante que va a pasar este fin de semana, y es que la Torre del Reloj, nuestra famosa Torre del Reloj, se va a prender verde. ¿Y saben por qué? Porque esta es la semana de la sostenibilidad de los Premios Latinoamérica Verde. Los Premios Latinoamérica Verde se hicieron para premiar todas las iniciativas de sostenibilidad de las diferentes ciudades, y Cartagena tuvo un papel súper destacado. Muchos proyectos, negocios verdes del EPA, diferentes fundaciones, quedaron entre el ranking de los mejores. Y además, uno de esos proyectos quedó entre los finalistas. De hecho, quedamos de terceras entre las ciudades que más participaron en esta iniciativa. Por esa razón, este fin de semana nos unimos a la celebración que se está dando en Quito y Pereira, prendiendo uno de nuestros hitos arquitectónicos más importantes, la Torre del Reloj con iluminación verde. ¡No te la pierdas!